¿Vieron? La llevamos, buena, la vamos a cocinar, vamos a dejar una buenísima, uy 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 Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la parte número 3 de Luis Mansion Darkmoon En el episodio pasado recuperamos los engranajes que estaban perdidos, fue la misión A2, engranajes clave Y el día de hoy vamos a A3, silencio por favor, así que bueno veremos que tal nos va ¡Hombre Luigi! ¿En qué nos quedamos? Ah sí, el mecanismo de acceso del vestíbulo Como que el Dr. Mengeche está haciendo su merjunje para poderlo reparar y le dice Aquí tienes, usa esta manivela para manejar el mecanismo de acceso Cuando la hayas colocado podrás acceder a las habitaciones del norte de la Villa Tenebrosa Por todos los fantasmas, ¿escuchaste eso? El fantasmógrafo detecta una señal de audio en la misma zona en la que queríamos acceder Veamos, es música, mmm, qué raro Si mal no recuerdo hay un piano en la biblioteca, quizás hay un fantasma tocándolo Voy a marcarte la ubicación en el mapa ¡Ay, desgraciado! ¿Por qué todo yo? ¿Por qué no vas tú, maldito Dr. Mengeche? ¿Por qué solo Luigi? ¿Por qué solo Luisa? Ok, está bien marcado, ¿quieres volver a la pantalla de selección de la misión? No, para nada, ok Perfecto, así que nos toca ir, chavos, y... ¡Oh! El dextracualizador de pollas nos ata el transportado 90, tíos Oh no, oh no Y como siempre, chicos, ya saben que si les gusta esa serie apoyen con su super like No les cuesta nada y me ayudan chingas ¡Ay! ¿Por qué siempre el mantrato hacia el Luigi? ¿Por qué? ¿No lo pueden tratar bonito, llevarlo en una camioneta? ¿Por qué siempre tan así? Pero bueno Vamos a ir hacia el lugar que nos han marcado Primero que nada ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¿Qué es esto? En el piso hay algo, ojito que hay algo Como una especie de huellas, las ven Y claramente ya no están las figuras que estaban antes, ¿las recuerdan? Ya no están ¡Qué extraño! Pero bueno, entonces como les decía, chicos Tenemos que ir a poner el engrane y luego hacerlo demás Ahí está la música ancestral La pone Luisa Y a darle vuelta Vamos Luisa, que pro ¡Oh qué bonito! Miren, ha bajado la agüita Agüita, 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 agüita Y Luisa lo ha conseguido Ok ¿Recuerdan la hueá esa? Se investiga la música de la biblioteca ahorita Vamos a la biblioteca, chavos, no se me preocupen Esos peces son los que estamos viendo aquí que nos dejaban entrar Pues bueno, ya podemos pasar tranquilamente ¡Ey, ey, ey, ey! En el recibidor ¡Ay, chavos! Hay dos fantasmas ¿Qué hubo, compa? Venga, del cocoro Hola, chavo Venga, compa, y Luisa ¡Vale! Perfecto I did it Eh, hay más fantasmas aún, en serio ¡Uy! ¿Arañas fantasmas? El gordo Venga, gordito, con papi Luisa Eh, colecua Eh, colecua Muy buena ¡Oh, oh, mother fucker! Vamos a hacerle para arriba Y le tiramos un rayo de escuajaringador hacia arriba ¡Pum! ¿Qué va a haber? Supongo que va a ser dinero El mundo se consume en dinero El dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero ¡Ok! A ver Hola Sigo en busca de las putas Las putas Hola, sí, buenas noches Vengo en busca de las mujeres de la vida galante Que dan servicios por dinero Puta madre Ahora que están tocando ¡Oh, el piano, el piano, chavos! ¡Ojo, ojito! Que lo tocan chavocho, eh Que lo tocan bien ¿Quién lo estará tocando? ¿Aquí hay libros? Ah, no los están... ¡Uy, uy! ¿Arañas doradas? ¡Ay, ay, ay! Oye, tranquilos Me van a matar aquí ¡Uy, córrele, Luisa! ¡Córrele! Hay arañas y cuanta cosa ¡Uy, qué rico! Un pavito ¡Uy, el truco, Luisa! ¿Lo pudimos hacer, chicos? ¡Ay, cabrón! ¡Cuánto dinero! ¡Hola! A ver Hay que abrir los cajones Ya saben, chicos Podemos encontrar botines ¿Qué hay afuera? ¡Uy, solo la luna! Esto está muy tenebroso Supongo que si estuviera En la posición de Luigi También me asustaría Ratas, almizcleras ¡Vengan! ¡Holi! ¡Upa! Miren, esa es la madre de servicio Donde siempre suben O bajan la comida En este caso Suben los desperdicios Y bajan la comida ¡Ay, no! Es diferente, chivabos Cocina Estamos en la cocina Hola, buenas noches Estoy en busca de los jóvenes Uy, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Me sube? Ah, perfecto Es para subir de nuevo Oh, ya Aquí hay algo de comer Nadiz Ah, miren Oh, es un ¿Vieron? La llevamos Buena La vamos a cocinar Vamos a dejar Una buenísima ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! A ver ¡Chivo, chicos! Ok, vamos a golpearlo Ahora sí Ven con papá Luisa Papi Luisa Te va a cuidar Perfecto Ahora que lo tenemos Ahora sí podemos Cocinar Esta wea ¿Otro? ¿En serio? ¡Ay! Desgraciados Desgraciados Dejen de hacer eso Ven con papi Luisa Ven con papi Luisa Eso, eso Perfecto Ahora sí ¡Ay, did it! Ok Ahora vamos a usar Esto ¿Por qué necesitamos Cocinarlo, chicos? ¡Ego, le guay! Quedó perfecto Un buen diamante Al carvane Genial Tenemos una rupia más Un diamantito Algo Algo Uy Cocoros Muy bien Hola, buenas noches ¿Qué hay por acá? Más dinero El mundo se sigue Consumiendo Un dinero En Luigi's Mansion 2 Dark Moontool Hola Nada Vamos a seguir Buscando, chicos Aquí estamos ya Vamos a llegar ¿Dónde está el que toca El piano? Uy El cerebelo Es un fantasma Inteligente Al parecer Hola No, este es un jefe Este es un jefe Hola, cerebelo Uy Va a ser difícil De encontrar ¿Quién lo toca ahora? Uy Tu jefe ¿A dónde estás, güey? Venga, compadre Luisa Eso Le estamos quitando Porcentajes Ay Pero como pueden ver, chicos Los libros Lo defienden Ven con papi Luisa Ego 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 Lo hemos guardado Uy ¿Otro? Puta, güey Son varios Ahora Ahora los libros Vienen a protegerle Aquí está entre los libros Ven Fantasma del cerebelo Ven con papi Aquí está el segundo Lo vi Lo vi Mi cocoro lo vio ¿Cómo estás acá? Hmm Bueno, ¿qué se mueve? Ya escuché Ya escuché Mi, mi, mi Por aquí Aquí está Ay Desgraciado Deja de burlarte Ven con papi Luisa Ven rápidamente Soy el mejor Capturador de fantasmas De kokoros Genial, chicos Uf Ya hemos cumplido La misión De investigar La música De la biblioteca Y el doctor Mengeche Nos llama Enseguida Hola ¿Estás bien, Luigi? Me tenías muy preocupado, muchacho Esos fantasmas Sesudos Sí que saben defenderse Y qué manera De tirar libros Me recuerdan A uno De mis profesores De la universidad Bueno, bueno Voy a traerte De vuelta Para poder estudiar Esos magníficos Especimes Chao Pues bueno, chicos El capítulo Creo que de hoy Va a ser un poquito Más corto Más corto Saben Porque Es un capítulo Es un capítulo Por sección Así que va a ser Más corto Tiempo de la misión Seis minutitos Nada más Fantasmas capturados Nueve Salud Perdida Cien Uy 136 Dos medallitas Y una joya más Nos ha ido Decente Decentito Así que vamos A ver Qué tiene El doctor Mengeche Para nosotros Muy bien Doctor Mengeche Me va a tragar Toda la leche Hola A ver Nos hemos Tracks pixelado Con el doctor Mengechin Cha 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 ¿Por qué parece un bebé Doctor Mengeche? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre Luigi Me alegro de verte Sano y salvo Y me la va a chupar Toda Como la ves anterior Chicos Uy Sin contemplaciones Nueva joya Nuevo fantasma Que tiene mesa espectral De 142 watts Qué chingos 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 Y nos falta poco Para la mejora Más de la mitad Pero ya es algo Uy Me chupó la manguera Vamos a ver Qué nos dice el profesor Mengeche Las cerebropios Son muy fuertes Pero no parecen Ser los que dan Las órdenes Me serviría mucho Estudiar su comportamiento Es fantasmísticamente Fascinante De observar Cómo los fantasmas Pueden evolucionar A formas Más avanzadas Aún no comprendo Cual es el origen De su poder Pero un día De estos Ese será mi legado Del mundo De la ciencia Para lo normal Y tú Luigi Y cuando todo eso Acabe Podrás salir De la sombra De tu hermano Se te reconocerá Como un auténtico Héroe Por derecho propio Jeje Y así convence A Luigi De seguir con las misiones Chicos Hemos terminado La misión A3 Del capítulo Número 3 Y vamos por El A4 Ilusiones ópticas Pero ese va a ser En el episodio siguiente Chicos Espero les haya gustado Yo he sido Rizer Y recuerden amigos Recuerden dejar su like Ojalá y podamos llegar A mil likes Se ayudan Ayudan muchísimo Los likes al canal Recuerden suscribirse Son nuevos Compartir el canal Con todos sus amigos Seguidme en Twitter Darle like en Facebook Unirse al grupo De la comunidad De Rizerbeck Todo esto está aquí En la descripción chicos Yo he sido Rizer Y hasta luego carales Bye Tan tan pam 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 pin pan Chun